El día no amanece Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estás muriendo No conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantor, que un tango algo insolente Quisiste que a la gente Le duela tu dolor Cantor, que un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicio de cantor Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste Con vengo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar su pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Canta, la gente está aplaudiendo Gracias por ver el video.